Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos un nuevo episodio de Dictadores S.A. Así que en este video te cuento quién fue Francisco Franco. Francisco Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, España. Franco eligió la carrera militar, terminando en 1910 sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo. Ascendió rápidamente en el escalafón por méritos de guerra, aprovechando la situación bélica de Marruecos, en donde permaneció entre 1912 y 1926, con breves interrupciones, en 1923 ya era jefe de legión, y en 1926 se convirtió en el general más joven de Europa. La brillante carrera de Francisco Franco continuó bajo distintos regímenes políticos, con la directora de Miguel Primo de Rivera, llegó a dirigir la Academia General Militar de Zaragoza, con la Segunda República participó en la represión de la Revolución de Asturias, fue comandante en jefe del ejército español en Marruecos y jefe del Estado Mayor Central. El gobierno del Frente Popular lo alejó de la comandancia de Canarias, puesto que ocuparía el estallar la guerra civil española. De ideas conservadoras, Franco valoraba sobre todo el orden y la autoridad, desconfiaba del régimen parlamentario, del liberalismo y de la democracia, a los que creía causantes de la decadencia de España en el siglo XX. Por tales razones Franco se sumó, aunque de última hora, a la conspiración preparada por varios militares para sublevarse en contra de la república en julio de 1936. El fracaso de la tentativa golpista en la capital y en buena parte del territorio nacional dio lugar a la guerra civil española que duraría tres años y llevaría a Franco al poder. Tras pasar el estrecho de Gibraltar al frente del ejército de África, Franco avanzó por la península hacia el norte. El 1 de octubre de 1936, sus compañeros de armas, reunidos en la Junta de Defensa Nacional en Burgos, le eligieron jefe político y militar del bando sublevado. Franco dirigió la guerra con criterios conservadores muy alejados de la guerra rápida que promocnaban las doctrinas estratégicas modernas. La unidad impuesta en su bando contrastaba con los enfrentamientos que desangraban al bando leal de la república. La disciplina y la profesionalidad de sus fuerzas, con la politización y el voluntarismo de los milicianos republicanos. La ayuda militar que prestaron a la Alemania nazi y a Italia fascista también contribuyó a la victoria final de Franco el 1 de abril de 1939. Terminado la guerra civil, Franco impuso en España un régimen de nuevo cuño, inicialmente alineado con el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini, que eran sus aliados e inspiradores. A pesar de ello, no comprometió del todo España en la Segunda Guerra Mundial. Finalizado el conflicto mundial con la derrota de las fuerzas del eje, aliadas de Franco, su régimen sufrió un cierto aislamiento diplomático, pero consiguió sostenerse, rentabilizando su anticomunismo radical en el contexto de la Guerra Fría. En lo político, Franco instauró desde el principio una dictadura personal de carácter autoritario, sin una ideología definida más allá de su carácter confesional, unitario y centralista, y claramente reaccionario y conservador. Copió de sus modelos fascistas la idea de una jefatura carismático ni personal de partido único, el movimiento nacional y un vago corporativismo. La represión de la oposición fue feroz, con unos 70.000 ejecutados solo entre 1939 y 1945, continuando las ejecuciones políticas hasta 1975. En lo económico, optó por una política autoritaria que hundió a España en el estancamiento y en el atraso, en contraste con la recuperación que vivía el resto de Europa. Sin embargo, la necesidad de homologarse con los países occidentales y de reforzar la alianza con los Estados Unidos, le llevó a una progresiva liberación económica a partir del Plan de Estabilización de 1959. Los años 70, con los planes de desarrollo y la influencia política de Opus Dei Ultraconservadora Congregación Católica, fueron de rápido crecimiento económico, industrialización, apertura y urbanización. Las mejoras materiales facilitaron el mantenimiento de Franco en el poder, a pesar del creciente anacronismo de su régimen, pero también produjeron cambios sociales que hicieron inviable su continuidad una vez muerto el general. Desde 1969, Francisco Franco había designado como su sucesor al príncipe Juan Carlos I, nieto del último rey de España, Alfonso VIII. Tal previsión sucesoria se cumplió tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, pero no fue acompañada con una continuidad política, ya que, sin romper la legalidad vigente, el nuevo monarca promovió una transición pacífica a la democracia. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y entretenido este episodio de Dictadores S.A. Recuerden que esta serie la tenemos cada dos semanas, tentativamente serán los sábados o domingos, ya que por diversas razones, pues ahora subiré los videos los sábados o domingos, así que, pues no se los pierdan. Tampoco olviden darle like y suscribirse, que eso me ayudaría bastante para que el canal pueda crecer más, ya que si somos 400 suscriptores, así que si me ayudan con eso, yo se los agradecería bastante. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde, pues estaremos informando acerca del nuevo contenido. Y, pues nada más. Sin más pregar, yo soy Royjacket y... ¡Bye!